Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a su canal, Psicomaster. El día de hoy tenemos esta información importante, así que acompáñame en la siguiente noticia. Señor Presidente, este es el dictamen, la fecha de hoy, Lima, 17 de marzo del Presidente. Queda a su cargo, señor Presidente, la conducción del debate. La palabra, señor Presidente. La palabra, señor Presidente. Sí, a través del chat, por favor, congresista, pero le voy a dar uso a la palabra ahorita y al resto de congresistas, por favor, a través del chat para tener un orden, para tener un orden. Porque antes usted me pareció... Sí, adelante. En realidad es un insulto a todos los peruanos lo que se pretende hacer en esta comisión. No quiero ratificar todo lo que ya se venía diciendo en unos ACP audios, pero sin embargo considero que estamos en tiempo de rectificar esa grave, pero grave forma de pisotear la dignidad de los peruanos. Nos hablan de focalizar, de focalizar a los que sí y a los que no, discriminando a las personas. ¿Qué autoridad tenemos nosotros de decirle al que está trabajando hoy, ganando 930 soles, tú no mereces recibir tu dinero? ¿Qué autoridad tenemos nosotros para decirle a los peruanos, solamente con todo su identidad se basta? Cuando hoy en el país salvarle la vida a un familiar que está estimado en 44 mil soles, señor Presidente, no crea. No crea que la voz del pueblo se va a callar. Ahora, hemos exigido, señor Presidente, una cifra que de verdad vaya con la realidad de los peruanos. Y le voy a dar una explicación de qué es lo que ha pasado. La ley 31017 que hemos sacado en esta comisión y en este congreso, tenía proyectado un gasto de 38 mil millones de soles. Esta ley del 25% que iba dirigido a 7 millones de personas ha tenido como resultado, señor Presidente, que solo 3 de 7 millones, solo 3, decidieron retirar su dinero. Eso es claramente un mensaje de que solo el que requiere su plata lo retira. El que no requiere su dinero lo deja. Y es por eso que de nuestra cifra estimada, de cerca de 38 mil millones, ¿cuánto desembolsó la SATET por la ley 31017 del 25%? Apenas, señor Presidente, 19 mil 300 millones. Es decir, menos de la mitad. Menos de la mitad de dinero de lo que habíamos proyectado. ¿Qué pasó con la ley que ahorita están de pronto todavía cobrando, la 31068? Nosotros estimamos un gasto de aproximadamente 16 mil millones, dirigido a cerca de 4 millones de personas. Apenas un millón ha sacado su dinero, señor Presidente. Esto debería demostrarle al señor Olet que el que está sacando su dinero es el que ahorita lo necesita. Y no todos necesitan su dinero. ¿Y cuánto es lo que realmente se ha gastado, se estima gastar con este retiro? De acuerdo a lo que nos han dicho la Asociación de AFPs y además corroborados por la Superintendencia de Banque y Seguros, 8 mil 500 millones de soles, señor Presidente. Casi la mitad. Es por eso que yo quiero invitarlos a ustedes a la recepción. Estamos a punto de irnos. En cuatro meses nosotros no somos más congresistas. Pero durante este año de pandemia nosotros, a diferencia de la gente, sí tuvimos de dónde comer. Sí tuvimos la oportunidad de poder pagar oxígeno y alimentos y medicinas para nuestras familias. Que por primera vez seamos dignos ante la población. Yo le voy a exigir, señor Presidente, que de dos suites pasemos a las 10 suites. Y se lo voy a fundamentar. ¿Por qué? Porque la semana pasada vinieron, la semana antepasada vinieron funcionarios a decir que ese proyecto iba a tener un impacto económico de 68 mil millones de soles. Pero nos guste o no nos guste, mínimamente 10 suites es lo que le va a garantizar salvarle la vida a un familiar a los peruanos. Si nosotros nos manejamos de acuerdo a la data y a la experiencia que hemos tenido con estas dos leyes previas, el impacto solamente va a ser de 34 mil millones. Recuerde usted que los préstamos récord que le dio el Banco Central de Reserva inicialmente a las AFP, lo repotenciaron en esa cantidad de 38 mil millones. Entonces, ¿hay posibilidad de que el Banco Central de Reserva pueda darle nuevamente este soporte récord por esa cantidad? Claro que lo hay. Y informados de estos 34 mil millones, ni siquiera todos lo van a retirar, señor Presidente. Porque ya no estamos hablando de 7 millones de peruanos. ¿Y por qué ya no son 7 millones de peruanos? Porque como lo dijeron los representantes de las AFP, hemos dejado y hemos salvado a 2.1 millones de peruanos que no tienen nada en sus fondos, ya no tienen un sol. Y eso ellos dicen, los hemos dejado sin jubilación. Señor Presidente, le pido por favor que no me estén cerrando el micrófono. Adelante, Conecista, adelante. Este es un tema de respeto, señor Presidente. Ya basta de estar en esas situaciones. Por favor, le pido a su equipo técnico que ya no me estén cerrando el micrófono. Yo también tengo límites, señor Presidente. Y no voy a tener límites de mostrarle al Perú cuál es la verdadera careta que tiene el señor Oleti. Y sé lo que digo, señor Presidente. Conecista, por favor, con respeto, con respeto, Conecista. Pero es tanto respeto que me cierra el micrófono, señor Presidente. Tonga orden. O usted no tiene autoridad en la comisión. 2.1 millones de peruanos.